Namaste, bienvenidas un día más a la Escuela Holística Hayani, bienvenidos a la celebración de Liza o el solsticio de verano. Estamos ya a las puertas de esta festividad, una de mis favoritas de todo el año, que marca el solsticio de verano. Esta festividad ha sido celebrada durante los inicios, creo yo, de los tiempos, porque diferentes tribus y diferentes culturas lo han celebrado con diferentes nombres. Pero ahora vamos a ver algunos de ellos y vamos a ver cómo todos celebraban casi lo mismo, porque simbolizaba exactamente lo mismo. Mientras en el hemisferio norte estamos celebrando Liza, en el hemisferio sur estáis celebrando el solsticio de invierno, que sería Yul. Entonces, claro, tenéis que mirar el vídeo de Yul. Sobre Yul también he hecho un vídeo y podéis informaros de qué rituales podéis hacer. Hoy vamos a ver varios rituales, os voy a enseñar varios rituales que podéis hacer para Liza. Y además os voy a enseñar una práctica, bueno, vamos a hacer una práctica también, ¿no? Pero primero quería contaros un poquito para que entendáis en qué consiste o qué representa esta festividad. Se celebran los días más largos del año, específicamente este año, el día 21 de junio, es el solsticio aquí en España, creo que en México es el día 20. Antiguamente lo que se hacía era celebrarlo durante siete días. Comenzaba el 17 o 18 de junio y terminaba entre el 24 y el 25 de junio. Así que tenemos como un periodo, un tiempo para celebrar, ¿no? Liza era celebrado por los pueblos celtas. El nombre Liza no es tan antiguo porque lo escribió este señor, que no me acuerdo cómo pronunciarlo, así que os lo dejo por aquí. Este señor es quien apunta el nombre de Liza porque se dio cuenta que en la rueda del año wicana, pues no existía el nombre tal. Las festividades menores no tenían ningún nombre y entonces se lo inventa. Antiguamente se llamaba solsticio de verano y cada tribu, cada pueblo tenía un nombre para esta festividad. ¿Por qué? Pues porque el pueblo celta no es un pueblo específico, no son los nórdicos, no son los europeos. Era un conjunto de tribus que se fue expandiendo tanto por el norte de Europa como por el sur, como por España. Vamos a ver que hay muchos que vienen de origen eslavo y otros muchos que vienen de origen del Medio Oriente, o sea, tienen su origen del Medio Oriente. Entonces, en esta festividad de Liza, pues lo que se hacía era celebrarlo con fogatas, se hacían coronas de flores, se celebraba el día más largo, se iban a coger plantas de Liza. Esas plantas de Liza, cuando los cogían, pensaban que tenían propiedades mágicas y también el mundo férico estaba a la orden del día, o sea, que podían hacer adivinación o conectar con los seres féricos. Los dos elementos que predominan en todas las culturas era el fuego representando al sol y el agua representando la fertilidad, a la purificación y a la abundancia. Entonces, tanto como en San Juan, aquí en España, que todavía se celebra, pues se saltaba el fuego. Por ejemplo, en Liza, pues los celtas solían saltar los matrimonios o nuevas parejas tres veces sobre el fuego para que les trajera abundancia. Algunos saltaban siete veces, dependiendo de la tribu, digamos. Y luego, lo que se hacía era al anochecer o al atardecer entrar en el agua para purificarse, limpiarse y renovar las energías. Era un momento en el que poníamos nuevos propósitos o pedíamos deseos y se hacían rituales para conseguir esos deseos. También era un momento muy bonito para hacer nuevos matrimonios o prometerse, pero sí, se celebraban muchos matrimonios al finalizar la festividad, digamos, en el día del solsticio. Bueno, vamos ahora a viajar hacia Armenia. ¿Qué se celebraba en Armenia? Pues en Armenia se celebraba antiguamente, hoy en día se ha cambiado el calendario, antiguamente se celebraba Bartabar. Ahora os cuento de qué se trata Bartabar. Pero hoy en día lo que ha pasado es que se ha cambiado el calendario, supongo que con el cristianismo etc., a celebrarlo en julio. Entonces es como que se ha movido un mes la celebración de la festividad, pero antes se celebraba desde el 17 de junio hasta el 24 de junio. Era como una semana de festividades, de reuniones, de ir a recoger plantas medicinales y de preparar comida, de danzar en grupo, que es una de las cositas que vamos a aprender hoy, también se practicaba la adivinación, también se celebraban muchísimos matrimonios. Era el momento idóneo para celebrar matrimonios, porque daros cuenta que es verano, es el momento en el que está todo florecido, el sol está en su punto más alto, es como la mayor abundancia de la madre tierra en este momento. Se recogían los primeros frutos, porque se hacía la primera cosecha y se jugaba con eso, porque ahí es el país de los albaricoques, los albaricoques son como un símbolo de la cultura armenia. Se recogía los albaricoques, se comía y se compartía los albaricoques, se preparaban tartas y pastelitos de albaricoques y se hacían juegos para los niños. Y se culminaba la festividad con Bartabar. Bartabar estaba dedicada a la diosa Azkic, porque la diosa Azkic representaba al agua, a la abundancia y al amor. ¿Qué se hacía? Pues la noche anterior, esto era para atraer la abundancia y la riqueza y el amor. Entonces la noche anterior lo que se hacía era coger muchos cubos de agua, cosa que ya no se hace, lo del agua sí que se hace, pero esto que os voy a contar no se hace ya. Y se le ponía dentro del agua pétalos de rosas, por eso se llama Bartabar, porque Bart significa rosa, entonces es la festividad de las rosas, digamos, del agua y de las rosas. Y lo que se hacía era poner todos estos pétalos de flores y rosas dentro del agua y a la mañana siguiente, el día del Bartabar, pues lo que se hacía era un juego de echarse unos a otros, todo el mundo salía a la calle y se empapaban de agua. Esta agua que se echaba unos a otros, pues lo que hacía era bendecir a las personas y también desearles toda esa abundancia con las rosas. Además la rosa ya sabemos que tiene una alta vibración, es una de las plantas, bueno, flores que tienen más vibración y bueno, pues se esparcía toda esa vibración. Y después al anochecer, una vez que por la mañana ya habían jugado, comido, empapado, pues al anochecer se hacían fogatas y se saltaban las fogatas. Es como que se hacía un poco al revés, en Armenia primero se mojan y luego saltan el fuego y en los celtas y todavía aquí en España y otras tribus, pues lo hacían al revés. Primero saltaban el fuego y luego se daban el baño. O sea, podéis hacerlo realmente como queráis. Y ahora vamos a viajar a los pueblos eslavos. Los pueblos eslavos, pues son la antigua Rusia, Polonia, Ucraina, Belorrusia, pues todos esos pueblos celebraban una festividad. Iván Kupala. Iván Kupala era un nombre que normalmente se decía en estos pueblos, pero en Polonio, se decía Noch o Noch Kupalu, algo así. Y esto viene a representar casi lo mismo. Iván Kupala, pues es lo que cogió el cristianismo y le puso el nombre de San Juan, ¿vale? Para que entendamos lo que hicieron. Simplemente la gente seguía celebrando estas festividades y el cristianismo decidió ponerle la noche de San Juan. Lo bautizaron y pusieron la noche de San Juan Bautista, ¿no? Y Iván Kupala, Kupala o Kupala es como bañarse, ¿sí? Es como mojarse, bañarse. Entonces, claro, se hacía pues lo mismo. Estos pueblos lo que hacían era celebrar de esta manera. También las mujeres lo que hacían era unas flores gigantes, unas coronas de flores gigantes. Y le ponían velas y muchos tipos de flores y los echaban por el río. Eso por la mañana. Y estas las solteras. Y los hombres solteros tenían que echarse al río para conseguir alguna de las coronas, digamos, para conquistar a la mujer. Y luego también, pues, las mujeres y los hombres solteros se aprovechaban e iban a los bosques y, bueno, se enamoraban y ya sabemos lo que ocurría, ¿no? Y, pues, después lo que ocurría es que por la noche de San Juan Bautista lo que hacían era bañarse, darse un baño. Entonces, eso, darse un baño es como un símbolo de bautizarte, renovarte, llenarte de abundancia. También hacían pastelitos, cocinaban, o sea, es que es casi exactamente la misma festividad, pero con nombres diferentes. Os voy a contar varios rituales que podéis hacer. El mejor momento para salir a la calle es ahora. Entonces, si tenéis la oportunidad de hacer un grupito pequeño o con la familia, con los niños, con amigos, de hacer una pequeña fogata en algún sitio, si puede ser en la playa o en la playa, cerca de algún río. Y si no podéis hacer fogata, también, simbólicamente, lo que podéis hacer es encender varias velas y hacer como un pequeño círculo de velas representando el fuego. Podéis saltar sobre el fuego pidiendo un deseo y luego podéis entrar al río para completar ese baño o echaros agua uno encima de otro. Ya os digo, podéis primero jugar con el agua y luego saltar el fuego o al revés. Lo importante es la intención, pedir deseos o escribir las nuevas intenciones. También se puede quemar lo que ya no sirve, escribir en un papel y quemar. Y por otro lado, os voy a decir un ritual para, digamos, escribir el deseo o materializar esos deseos que queréis. Entonces, lo que teníais que hacer es coger una hojita de laurel y apuntar ahí lo que queréis potenciar. Por ejemplo, quiero potenciar la salud. Pues ponéis potenciar la salud o salud. El amor, la amistad, el campo que queréis potenciar en una hojita de laurel seca y lo que más en la llama, en las llamas y luego saltáis el fuego. Y también lo que podéis hacer es un ritual de agua. Aparte de mojaros y todo eso, vamos a hacer un ritual. Yo tengo aquí mi botecito de cristal. Y lo que le vais a poner son pétalos de flores secas. Por ejemplo, rosas. Si tenéis rosas, perfecto. Y lavanda, por ejemplo, sería una buena opción. También puede ser romero. Bueno, yo diría que lo mejor lavanda y rosas. Yo tengo aquí ya un puñadito puesto de rosas blancas y de lavanda. Por cierto, huele genial. Y lo que vais a hacer es poner dentro agua, llenar el botecito, que sea un botecito transparente e intencionar el agua. ¿Cómo lo vamos a intencionar? Pues con esos deseos que queremos durante esta época más fértil. Entonces, pensamos el deseo. Por ejemplo, quiero prosperidad para mi negocio, para mi pareja, para mi familia, salud, amor, lo que sea. Mejor uno concreto, máximo tres. Y entonces abrís el bote, llenáis el agua y inhaláis y sopláis y le dais tres soplos de vida. Y después vais a dejar el botecito durante toda la noche y durante todo el día de San Juan. Dejamos el agua bajo el sol y bajo la luna. De hecho, tenemos luna llena este día. Entonces, vamos a dejar todo el día de San Juan y toda la noche de luna llena. Y a la mañana siguiente vamos a recogerla y vamos a dividirla. Podéis dividirla. Tomar un vasito de esa agua intencionada. También podéis escribir los deseos en un papel y dejarlo debajo del bote, que también así se refuerza más todavía la intención. Y con esa misma intención nos tomamos el vasito de agua. Y el resto del agua lo podemos utilizar para lavarnos la cara. Se dice que si te lavas la cara, pues te va a traer mucha belleza, mucha salud. También podéis preparar un baño especial con pétalos de flores y sales y aceites esenciales. Y echar el resto del agua que queda aquí dentro de la bañera, el agua intencionada. Y por último, os aconsejo que os juntéis a algunas personas, mujeres y hombres, si queréis, obviamente. Y que cocinéis pastelitos, algo dulce, pastelitos o algo con frutas de temporada. Porque ya estamos en la primera cosecha, pues tenemos de todo, ¿no? Yo que sé, tartaletas, pastelitos con frutas, tenemos arándanos, tenemos ciruelas, tenemos fresas, tenemos todos los frutos del bosque. O sea, hay muchas frutas, ya sabéis. Y preparar con intención algo dulce, algo rico, algo sano, sin intentar no utilizar harinas refinadas y azúcar refinada. Con cositas saludables, intencionándolo, lo preparamos y lo repartimos entre nuestros seres queridos y nuestros amigos. Porque eso también es compartir abundancia y justamente en este momento es lo mejor que podemos hacer. Bueno, pues estos han sido los rituales que os recomiendo. Y vamos a hacer la segunda parte y en la segunda parte ya vamos a hacer una práctica de danza para este solsticio. Que os recomiendo que lo hagáis también con amigos, con familia. Primero lo podéis repasar, lo podéis aprender y luego podéis compartir porque puede ser muy bonito. De hecho, podéis bailar alrededor del fuego con esta danza. Así que ya me comentáis qué tal, si lo habéis probado, porque bueno, yo os lo pongo aquí el vídeo este con tiempo para que os lo aprendáis y compartáis. Porque es que de verdad que la madre tierra y nosotros ya necesitamos celebrar, necesitamos esa buena onda y esa buena energía para llenar la tierra de abundancia. Así que me despido, nos vemos en la segunda parte en el próximo vídeo. Namasté. Namasté. Namasté.